Nuevo paro general. CGT, CTA, separados, todos juntos. Lo cierto es que necesitamos el diálogo. Varios ejemplos para tener en cuenta. Primero, el paro docente. Cuando se propuso la fecha, después de 160 y pico de días, 67 días de no tener reuniones, se pone la fecha de la huelga, se levanta la mesa de diálogo. ¿Por qué? Tenemos que juntarnos, tenemos que charlar los temas de los argentinos. Hoy por la mañana, sin ir más lejos, tres horas en el puente Pueyrredón, gendarmería enfrentando a los manifestantes. ¿Para qué tanto tiempo que se puede producir un chispazo levanta una represión justificada o no? Para mí nunca se justifica pegarle otro argentino. Iban a pasar por el puente, iban a quedarse a hacer un acto. Se consensuó que no se queden en el medio del puente. Necesitamos que no sea cara a cara con la policía. Necesitamos una mesa de diálogo y creo que lo dije tres veces en este poco tiempo. Todas las partes. Si querés sumar a la iglesia, sindicatos, los empresarios, el gobierno, los ministerios, la industria, el campo, ¿por qué no la escuela? ¿Por qué no vos participar de todo esto? Con el paro también. Dante Sica se iba a reunir con miembros de la CGT en un asado más bien distendido porque a Triaca lo habían bajado de ministerio a secretaría. Se filtró a la prensa, dicen desde el lado del gobierno, no sé quién fue, pero lo primero que se hace es, se levanta el diálogo, se levanta la mesa de trabajo. Y lo que necesitamos el miércoles a la mañana es juntarnos. El Consejo Federal de Inversiones, el CFI, hace algo parecido con los gobernadores. Entonces necesitamos un CFI de todos, un Consejo Federal de Inversiones donde se junten a políticos, que esté el Frente Renovador, que esté Unidad Ciudadana, que esté el PRO, cambiemos, vamos juntos, que estemos todos representados, vos también. Y ahí discutir qué queremos este fin de año, que como siempre va a venir convulsionado, pero queremos pasarlo en paz. Y te lo estoy diciendo cuando recién pasamos la primavera, recién terminamos el invierno y empezamos la primavera, terminamos el 21 de septiembre y empezamos a vivir esto. Falta mucho, quiero grabar esta columna para ver qué pasa a fin de año. Hay que sentarse a dialogar ahora. Ya están diciendo que no van a empezar las clases en el 2019. Claro, si no se cerró nunca la paritaria. Paritaria nacional no hay, o es un decreto que se firmó, ya por ley se articula o se avanza. Por eso siempre, desde el dar clase, como me toca diariamente, proponemos estar abiertos. No siempre llevo las de ganar, no siempre se hace lo que quieren los alumnos. No siempre vas a ganar, siempre tenés que consensuar, dialogar. Es el arte de la política, ¿no? El bien común de la gente. Eso buscamos en Ciudad Humana todos los lunes a las 4 de la tarde. Los invito a escucharnos en Ecomedios.